Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tricamai León Esta vez les traigo un video muy bonito, cuidados específicos de las hembras para reproducción aquí en los camaleones Y por qué les traigo este video, creo que es muy importante decirlo Es parte fundamental de lo que sería la reproducción, entonces veo que muchas personas están interesadas en esto Y les voy a dar unos buenos consejos para sus hembras Pero primero que nada quiero decir que yo realmente no promuevo la reproducción de animales exóticos fuera de una PIMS Es un poco difícil, o sea realmente no lo veo así como algo malo No quiero promover esto que todo mundo reproduzca fuera de la ley Ya hablaremos de eso en otro tema, en este solamente quiero meter cuidados específicos de las hembras a la hora de reproducción Porque es un tema muy importante, necesario y aparte es fundamental para el bienestar animal de las hembras Que es prácticamente la que lleva todo el trabajo Vamos a hablar primero de lo que son animales, los camaleones o bíparos ¿Qué es lo que pasa? Ponen huevos Vamos a hablar del riesgo de muchos huevos Ok, el número de huevos que pone una hembra es proporcional a la temperatura y a la cantidad de alimento que nosotros damos Una cosa muy importante es decir que las hembras normalmente, la mayoría empieza a poner huevos sin la necesidad de un macho, de haberse cruzado, de haber una cópula ¿Qué es lo que pasa? Estos son huevos infértiles, esto no quiere decir que el desgaste no esté presente De hecho es prácticamente el mismo, como si fuera una apuesta normal Tenemos que tomar todo esto en cuenta para lo siguiente Las apuestas de huevos son realmente muy desgastantes para la hembra Son muy cansadas, acortan la vida de la hembra Eso es algo que la mayoría ya sabe, que ha leído Realmente se lleva una descalcificación muy grande Desnutrición, bueno no desnutrición Pero ocupa muchos nutrientes que deberían ser para ella, para la formación de huevos Y esto nos va a aumentar esa probabilidad de muerte de la hembra Normalmente en la vida libre una camaleona puede llegar a poner de 25 a 35 huevos de forma normal Ya hembras muy gigantes llegan a poner 45 huevos, por ejemplo Han visto ustedes videos de personas que sus camaleones o fotos en las que ponen como 70 huevos, 60 Llegan hasta los 80, algunos dicen que pueden llegar a 90 huevos Entonces imagínense, una apuesta normal va de 25 a 35 huevos Y una apuesta de 70 es lo doble, entonces chequen ese rango para que vean el desgaste que esto se lleva Y como nosotros tenemos que verlo Ya las apuestas de arriba de 50 huevos nos indican que es una hembra ya con un sobrepeso No me refiero a un sobrepeso que se pueda ver, más bien una sobrealimentación Algo que estamos dando en exceso Lo que vamos a ver aquí es como lograr que la esperanza de vida aumente Me refiero a que en vez de que viva unos 4 o 5 años poniendo huevos Nos llegue hasta los 9 o más años ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cada apuesta es un desgaste y si las hacemos todos los años Imagínense cómo traemos a la hembra Pero esto no está mal, realmente es algo que pasa de forma normal Y si no juntamos con el macho, aún así va a pasar Como les digo, huevos infértiles Esto es parte de todo un ciclo de la reproducción de los camaleones Y es completamente normal, realmente es normal en todas las especies Entonces no hay que espantarnos, simplemente controlarlo de forma correcta Unos puntos muy importantes, por ejemplo, sería el alimentar menos De cada 2 a 3 días y alimentar con mucha menor cantidad de insectos Que la que daríamos normalmente Mantener fresca la temperatura De 21 a 25 grados ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos mucho la temperatura? El metabolismo aumenta, aumenta todas sus funciones Y aumenta lo que sería la producción de folículos Y entonces la producción de huevos Esto es algo que nosotros no queremos Bueno, hay personas que sí lo quieren Les voy a decir algo Para reproducción, para criadero y para PIMS Me refiero a la venta de los animales Obviamente les conviene que la hembra ponga muchísimos huevos Porque son animales caros Imagínense, de una apuesta de 70 pues ya la hiciste O sea, son bastantes animales de un buen costo Pero nosotros, que tenemos los animales prácticamente para nosotros No hay que verlo de esa forma No hay que verlo como un negocio Si quieres reproducir realmente para ti No hay que verlo de esta forma Entre más pongan mejor Hay que llevarlo de forma correcta Y si por ejemplo tú tienes una hembra solamente Y te pone huevos Hay que ver la forma correcta de que no acorte su vida Otro punto muy importante es darles la bajada de temperatura por las noches Que ya les voy a dejar aquí el video Ya lo hice, está muy bueno Y les explico muy bien cómo O eso, intenté explicarles muy bien cómo funcionaba esto Y para qué iba a ayudar Para las hembras es esencial Ya lo dije en ese video que lo iba a decir después Y aquí está Es muy importante para evitar esta sobreproducción de huevos Los camaleones Me parece, no estoy muy seguro Pero estoy casi seguro que sí Tienen un ciclo en una temporada del año Estoy muy seguro que sí Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros no estamos simulando los meses de invierno Es algo que se debería hacer Mínimo tres meses de invierno Noviembre, diciembre y enero Bajarles la temperatura como debería ser Como debería pasar Porque nosotros los tenemos tan controlados en el ambiente Que estas temperaturas tan altas Y sin bajas de temperatura por las noches ¿Qué van a hacer? Los digo, aumentar el metabolismo Y si no tienen un control de los meses Si ellas no se pueden dar cuenta De en qué mes están Van a causar una alteración en estos ciclos Si el ciclo es, por ejemplo Me parece que es en julio, agosto Por esos meses, hasta octubre más o menos Van a cambiar Por eso vemos puestas todo el año Cuando no debería ser así Es una puesta al año, eso sí Pero no debería ser en todos los meses Realmente me parece que la mayoría las pone en estas fechas Para que nazcan en la primavera ¿Por qué? Es muy común verlo en la naturaleza Esto que les digo Una puesta al año en ciertos meses Los más fríos Se dan las cópulas La reproducción Para que todo el desarrollo se lleve a cabo en estos meses Y en la primavera Cuando hay mayor abundancia de alimento Nazcan las crías Y se pueda dar la especie Esto es todo un mecanismo biológico Que han desarrollado para poder lograr sobrevivir Como la mayoría de animales Entonces es muy necesario que nosotros lo llevemos a cabo Al igual que sus ciclos normales de luz y de noche Todo esto es súper importante Para que la hembra pueda ir en un ciclo normal Otro punto muy importante Alimentar con polen Suplementar Aparte de lo que ya le damos, polen Para este tipo de animales que son arborícolas En los velos Que son los que encontramos en mayor altura Y por ejemplo los jackson Que son también de montañas de altura Es más bien una exigencia Al usar polen Que es lo que pasa Nuestros animales Normalmente en la naturaleza Van a consumir insectos voladores Que también podemos verlo Como insectos polinizadores Como la mayoría Ahí es donde vemos La necesidad del polen O como les digo Una exigencia O sea Es súper importante Suplementar esta parte Además que es muy benéfico De hecho funciona para todos los animales Como les digo Hembras o machos Pero en las hembras Sí, sí se los recomiendo muchísimo Es muy bueno Donde conseguirlo Como les dije en un video anterior El de suplementación El calcio terraria Ya trae polen O pueden ustedes conseguirlo En alguna tienda naturista Se espolvorea igual que el calcio Sobre los insectos Y una maravilla En verdad Y por ejemplo En las hembras jackson En el polen Uso de suplementos correctos Es muy necesario Igual Súper importante usarlos Porque son de montaña Con mayor presencia De insectos polinizadores Una exigencia Como les digo Van a haber muchas mejoras Y van a evitarse problemas En los jackson también funciona mucho Esto de bajar temperaturas Este Mantenerlos muy frescas Porque el desarrollo de ellas Es interno Se forman o se desarrollan Los camaleones Dentro de la hembra Lo cual es un desgaste Mucho mayor Por eso hay que tenerlo Muy en cuenta Alimentar muy bien Pero no sobre alimentar Para que la cantidad No sea excesiva Para la hembra Como les digo Se forman dentro de ella Ella los desarrolla Entonces Es un consumo mucho mayor Que el poner el huevo El huevo solamente se pone Y Él se va desarrollando Por sí solo Las jackson Tienen que mantenerlos Dentro de ellas Bastante tiempo Entonces Igual pasa con las sabronias Porque Me pasó a mí Que mejoré todo esto Para que las crías Nacieran correctamente Por último Creo que sería Solamente suplementar bien Para evitar esta descalcificación A la hora de formar Los huevos Y una correcta iluminación Un UVB Que ya hablamos de eso En el video anterior Una radiación correcta Para el correcto funcionamiento Y correcta fijación De los suplementos Que vamos a estar dando Entonces amigos Esto es lo que les tenía que decir Información realmente muy importante Para aquellos que realmente No están interesados En reproducir a montones Para las hembras Es súper importante Si tienes una hembra Va a poner huevos Aunque no tenga un macho Entonces hay que controlarlo De forma correcta ¿Qué hacer en estos casos? Simplemente llevarlo normal Aquí ocurre algo más Que ponen huevos Sin ser el ciclo natural Del animal ¿Y qué es lo que pasa? Es algo similar Como con las gallinas No quiero compararlo Pero es algo similar Van a poner huevos Sin ser fecundadas Es el ciclo De formación de folículos Los óvulos Entonces No se puede evitar Realmente Las hembras entran A los seis meses Empiezan a ser Reproductoras Entonces hay que tomarlo Muy en cuenta Desde esta edad Para poder Darles la mejor vida Y aunque tú reproduzcas Realmente creo que es Una forma muy buena De agradecerles O más bien Darles algo Que ellos nos están brindando Entonces si ellos Nos brindan Esas crías Que nosotros vendemos O disfrutamos Hay que nosotros Darles la forma De vida correcta Que se merecen Entonces como les digo Entre más huevos No es mejor Hay un riesgo realmente Y es mejor evitarlo Y tener una hembra Que nos va a vivir Mucho más Poniendo mucho más puestas Que una hembra Que nos ponga un montón Pero que no nos dure Son consejos muy importantes Realmente espero Que les haya servido Que les funcione De aquí en adelante Y que empecemos A hacer esa conciencia De mejorar Lo de nuestras hembras Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos en el siguiente